Recuerdo que ella me decía Cuida las memorias de esta bella historia Y yo me reía de sus tontos sueños y sus fantasías No le supe dar valor a todo aquel amor Ella me regalaba todas sus locuras y sus aventuras A mí no me importaban Pero un día se cansó y no me dijo nada Recogió el amor que le quedaba Y el sentimiento que no pudo revivir en mí Y todo se lo llevó Ella arrancó Todo se lo llevó Se lo llevó Todo se lo llevó Todito Tú sabes que Eso fue así A mí me molestaba dedicarle tiempo No entiendo por qué le causé tal sufrimiento Si ella era feliz, sencilla y libre como el viento Pero un día se cansó Y no me dijo nada Recogió el amor que le quedaba Y el sentimiento que no pudo revivir en mí Me dejó Y todo se lo llevó Se lo llevó Se lo llevó Y todo se lo llevó Panita en parroco Todo se lo llevó Me dijo maletando Se lo llevó No supo aguantar presión Y todo se lo llevó Como todo nombre admito Todo se lo llevó No publico los requisitos Que suplicaban su alma Su cuerpo, su entrega y su ardiente pasión Y todo se lo llevó Se lo llevó Todo se lo llevó Reacción normal Si no le suplía lo que ella quería Por eso se cansó y me dejó Marlo Rosado Aquí se aplica el dicho Del que tenga tienda La tienda Porque si no Puede que la pierda Este es domingo con la riqueña Devuélveme tu amor Yo pido lo justo Eso era mío Devuélveme el gusto De esa ardiente boca Que una vez me cautivó Devuélveme tu amor Tú cárgate con tu cuerpo Pero algo se te olvidó Me pertenece un 50% Porque tú era de los dos Haz lo correcto Deja el orgullo Pues yo soy el manantial Que hace que brote tu arrullo Devuélveme tu amor Otra vez Malo Rosado Con la riqueña Y aquí te canta Domingo Eso es así Y todo se lo llevó Y solito me dejó Se lo llevó Sin sus aventuras locas Las mismas que me provocan Pa' que haya una repetición Y todo se lo llevó Y aunque no tengo trigueña Se lo llevó Tu calor Me quedo yo con la riqueña Que pa' quedar se llegó Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias.